Un nuevo campeón mundial, un título nomás para una leyenda y un par de seleccionados nacionales que se encuentran en situaciones un tanto difíciles. Esto fue lo que trajo consigo estos últimos 7 días en materia deportiva. Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a un resumen semanal de la Quinta de Santi. ¿Qué es el fin de semana? Hace 5 años en un combate que se disputó en el hotel de Cosmopolitan, nada menos que en Las Vegas. Dicha actuación fue sin dudas categórica por parte del boxeador nacido en Avellaneda. Y así fue como el Puma se transformó en el campeón mundial número 47 en Argentina entre los hombres, claro está. También es el tercer monarca vigente que hay en el país, junto con Jeremías Ponce y Graham Boxy Castaño. Y a su vez también es el sexto poseedor del set de los Minimosca, ya que anteriormente lograron el título Gustavo Bayas, Santos Lassiar, Carlos Salazar, Víctor Godoy y Omar Narváez. La segunda noticia destacada es la actuación de la selección masculina de básquetbol en esta última ventana FIBA de las eliminatorias para el Mundial de 2023. El balance de la actuación del seleccionado Néstor García fue de una derrota y un triunfo. El primer encuentro fue el viernes, que fue la caída ante Venezuela, categórica derrota por cierto. La Argentina casi nunca se halló en partido, sobremanera en el primer cuarto que fue donde los vinotintos hicieron la máxima diferencia. Todo eso que terminó traduciéndose en una derrota por 58 a 71, en donde Nicolás Brusino fue el máximo goleador con 16 puntos. No había mucho tiempo para la recuperación tanto anímica como física, ya que el día siguiente fue el día del último partido de esta ventana, ante el seleccionado de Panamá, en donde continuaron las dudas e incluso llegaron a estar abajo del marcador en buena parte del encuentro. Sin embargo, con un gran cierre del tercer cuarto y una muy buena cuarta parte, la selección terminó revirtiendo el marcador y se llevó el trámite por 65 a 58. El máximo anotador fue Carlos Delfino, que anotó 15 tantos, y a su vez también fue el máximo reboteador, ya que bajó 9 de ellos. A fines de julio, inicios de julio, habrá revancha de ambos encuentros, pero claro, esta vez será en condición de visitantes. La tercera noticia de la semana tiene que ver con la gran actuación que tuvo Sebastián Báez, ya que llegó nada menos que a su primera final del circuito TP. Eso fue en el torneo, TP 250 de Santiago de Chile, más allá de que terminó cayendo el encuentro adhesivo ante el español Pedro Martínez, pese a que había arrancado ganando el primer set por 6 a 4, después el ibérico terminó revirtiendo el marcador en ambos sets con justamente el mismo marcador, 6 a 4. Así fue como el oriundo de San Martín llegó por primera vez a una final de un certamen del circuito TP, como ya he dicho antes, y a su vez llegó a su mejor ranking personal de su historia, ya que llegó al puesto 62. En su camino al match decisivo, derrotó en primera ronda al peruano Juan Pablo Varillas, después en octavos hizo lo propio con Juan Inés y Holóndero, en cuarto se impuso el brasileño Tiago Monteiro y en semis al español Álvaro Ramos Viñolas. Y ahora pasamos de hablar de una promesa a ahora hacerlo de una leyenda, ya que ésta escribió una página más para su rica historia. Estamos hablando de Fernando Velasteín, que logró un título nuevo en el World Paddle Tour, en la inauguración de esta temporada, en dicho circuito, en el Miami Open, junto con el español Arturo Cuello. El rino de Pedro Bajó se impuso en el encuentro decisivo ante la dupla hispano-brasileña compuesta por Javi Garrido y Lucas Campañolo por un marcador de 6'3 y 7'6. En el camino al título de la dupla hispano-argentina, lograron primero eliminar a Mike Yanguas y Coqui Nieto, después a Uri Botello y Paulo Lijó. En los cuartos de finales se impusieron nada menos que a Paquito Navarro y a Martín Dineno, la dupla número 2 del WPT, y después en semifinales se impusieron a el binomio argentino compuesto por Federico Chingoto y Juan Tello. Este fue el título 228 para Vela, de 42 años, mientras que su compañero de 19 levantó su primer trofeo, lo que significó que fuese el campeón más joven de la historia del circuito profesional. Y por último, para concluir el resumen, hablaremos de fútbol femenino, más que nada de deportivo empate. Estamos hablando nada menos que de la selección femenina, ya que el miércoles pasado igualó 0 a 0 ante su par de Colombia, en un encuentro que fue bastante discreto por parte de las dirigidas por Germán Portanova. Con este resultado, es la cuarta vez que se obtiene un resultado de igualdad, ya que en la fecha FIFA anterior, a finales del año pasado, igualaron primero 0 a 0 y luego 2 a 2 ante Ecuador, y luego también otro 2 a 2, en este caso el domingo anterior, frente al seleccionado Café Tiro. La próxima fecha FIFA, la cual va a ser la última antes de la Copa América, será entre el 4 y el 12 de abril. Habrá que ver, por un lado, qué hará la AFA, porque todavía no hay partido confirmado, pero en el caso de que jueguen, lo van a tener que hacer sin Germán Portanova, ya que el DT va a estar afectado al Sudamericano Sub-20, que se hará justamente en ese mismo mes, pero en Santiago de Chile. Por lo pronto, en el caso de que disputen, si o si van a tener que buscar un entrenador interino, habrá que ver si podrá hacerlo Christian Meloni, que dirige la Sub-17, aunque no podemos descartar, y esperemos que no suceda así, con Carlos Borrello, el manager, que quizá podría reasumir para esa doble jornada. Por lo pronto, esta semana está siendo bastante activa con lo que se refiere a la disciplina, ya que el viernes arrancó el torneo semiprofesional, más allá de que, claro, hubo un papelón absoluto en lo que fue el partido entre Deportivo Español y Rusia Central, más que partido la suspensión del mismo por una serie de malos entendidos, que fue, sin duda, una mancha bastante importante para la disciplina. En el caso de que se trate de un olvido por parte de Deportivo Español, sin dudas, es algo completamente negativo. Más sabiendo que, a finales del torneo pasado, las jugadoras de Español leyeron un comunicado diciendo que se sentían descuidadas por parte de la dirigencia, incluso dirigencia, que contrató a un entrenador que tuvo un antecedente de abuso. Pero, claro, en el caso de que Español efectivamente se haya olvidado de avisar para el tema del operativo policial, que fue lo que determinó la suspensión del partido. Sin dudas, se trata de un enorme papelón. Y, bueno, solamente resta esperar para ver si es que algún día haya una dirigencia de dicho club que esté a la altura de esta disciplina. Pero, dejando de lado lo que es este torneo, también esta semana arrancará el Sudamericano Sub-17, donde Argentina, con el ya sintiado Meloni, va a tomar parte de él. Antes de despedirme, quería mencionar un par de perroquiales. El primero, que tiene que ver con la quinta noticia, es que el 15 de marzo estrenaré un video respecto a una situación particular que vive el sesionado femenino. Y después, en segundo lugar, quería agradecerles a ustedes por la paciencia, más que nada respecto a este inconveniente técnico que tuvo mi computadora en esta última semana, que me impidió continuar con los videos. E incluso, después no volví a subir en las publicaciones más recomendadas, pero ya estarán viendo que volví a subir dichos shorts para comentar cuáles fueron o cuáles serán los eventos, los cinco mejores eventos que tendrá ese día. Hasta acá llegó el video, como siempre, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.